Hola a todos, ¿qué tal? Y estamos aquí con una noticia bomba que ha publicado recientemente Vanity Fair, y es que Ben Affleck regresará como Batman en The Flash. Una noticia que nos ha dejado a todos encantados que ya ha roto internet y que muchos esperábamos con muchísima ilusión y muchísimas ganas. Vamos a leer el artículo de Anthony Brednica que pone, su cruzado de la capa aparecerá junto con Michael Keaton en la próxima película. Se explora un multiverso de héroes de DC Comics, por lo que tendremos al mitiquísimo Michael Keaton también aquí en la película, que va a ser un despropósito total en el buen sentido, porque va a estar llena de héroes y nos va a mostrar una cantidad de cosas que nunca antes habríamos visto. Vamos a leer el artículo que dice, Batman siempre se esfuerza por tener la oportunidad de arreglar las cosas. Esto puede suceder finalmente con la versión de Ben Affleck del luchador contra el crimen. El inquietante caballero de la noche del director de Argo regresará para una película más, y Affleck aceptó regresar como Bruce Wayne en la próxima versión para pantalla grande de The Flash, según se enteró Vanity Fair. Las representaciones de Batman siempre encienden un furioso debate entre los fanáticos y la selección de Affleck para el papel continúa provocando una intensa discusión, incluso años después de que se puso la capucha por primera vez. Algunos lo aman, algunos lo menosprecian. Y sí, esto es algo que llevamos bien en internet demasiado tiempo, no sé por qué me sale este tío, pero bueno. Algunos se negaron a verlo en el papel desde el principio, mientras que otros lo consideran un favorito subestimado que merecíamos oportunidades de interpretar el papel en la pantalla. Yo lo tengo que decir, para mí Batman, el Batman de Ben Affleck merecía una película propia que no hemos podido ver, por desgracia, o al menos una serie que espero que se anuncie en HBO. La película de Flash, cuyo estreno está previsto para el verano de 2022, si el coronavirus lo permite, contará con el veloz superhéroe Barry Allen, interpretado por Ezra Miller rompiendo los lazos de la física para estrellarse en varias dimensiones paralelas, algo que ya se abrió en el crossover de Crisis en Tierras Infinitas de CW, donde encontrará versiones ligeramente diferentes clásicos de DC. Esto va a ser una mezcla entre Flashpoint, Crisis en Tierras Infinitas, que va a molar mucho. Es una adaptación de 2011 de DC Flashpoint, serie de cruce de cómics dirigida por Andy Muschietti, el cineasta detrás de la red de Stephen King. Ah, esto será que, o no lo sé, el traductor. Su Batman tiene una dicotomía muy fuerte, es su masculinidad, por su apariencia, la imponente figura que tiene, y su mandíbula, pero también es muy vulnerable. La verdad es que tenemos un Batman armadio ropero. Dice Muschietti en una entrevista. Él sabe cómo entregar esa vulnerabilidad desde dentro, hacia afuera. Solo necesita una historia que le permita aportar ese contraste, ese equilibrio. Affleck recibió el guión a finales de la semana pasada, y aceptó esta semana unirse al proyecto, por lo que es algo muy reciente esta noticia. Es una parte muy sustancial del impacto emocional de la película, de la interacción y relación entre Barry y Wayne, de Affleck, que era un nivel emocional que no habíamos visto antes. Es la película de Barry, es la historia de Barry, pero sus personajes están más relacionados de lo que pensamos. Ambos perdieron a sus madres por un asesinato. Este es uno de los vasos emocionales de la película. Ahí es donde entra Henry Affleck. Bueno, y que también hay que tener en cuenta que él fue quien lo reclutó para la Liga de la Justicia en el 2017. Me alegra colaborar con alguien que también ha estado en ambos lados de la cámara. Dijo Muschietti. Él entiende. Y es que no hay duda de que Affleck es un pedazo de director. Affleck no será el único Batman que regresará. Algunos de los héroes de dimensión alternativa que aparecen en la película Flash serán figuras que hemos visto antes. Batman de Michael Pito en la película de Tim Burton de 1989 también aparecerá. Es lo que Muschietti dijo que era una parte sustancial. Es que aquí se vienen grandes cosas. Esto no está traducido. Ah, vale, ahora sí. Hay otra razón por la que Flash necesitaba el personaje conocido cariñosamente como Batfleck. En el universo cinematográfico de DC, el Bruce Wayne de templos grises de Affleck es el que el Flash de Ezra consideraría el Batman original, con el que ya ha luchado en las películas anteriores de Zack Snyder. Muschietti dijo que no funcionaría tan bien para él aventurarse la compañía de otros Batman sin tener a Affleck como punta de partida. Él es la línea de base, es parte de esto, de ese estado inalterado antes de lanzarnos a la aventura de Barry. Hay una familiaridad allí. DC tiene otras motivaciones para explorar la historia porque Batman es un personaje muy valioso y con eso el multiverso hace que todo llegue a coexistir y que sea un universo distinto al que hemos visto en Marvel o Star Wars, sino más parecido al de Spider-Verse. Ya hemos visto este enfoque en las series de CW y bueno, pues así es más o menos. Luego ya nos cuenta aquí que Affleck fue escogido para hacer el papel de Batman en 2013, que iba a dirigir y protagonizar la película de Batman, pero con sus problemas de alcoholismo y con el divorcio con Jennifer Garner, pues como que la cosa estaba bastante chunguilla. Y aquí hay unas declaraciones de Bárbara Muschietti, que será la productora, que bueno, dice que es que no era un buen momento en la vida de Affleck, que hizo bien retirándose, pero bueno, esto ya son cosas que todos conocemos. Para mí, Alicia, tener a dos pedazos de Batman, como son Ben Affleck y Michael Keaton, creo que va a ser un puntazo en la película, que nos va a sorprender muy gratamente, nos vamos a encontrar aquí una locura absoluta con diversos Batmans, seguramente también habrá varios flashes, y eso hay que agradecérselo a CW, ya que fueron quienes nos abrieron la puerta a todo esto del multiverso. Y es que cuando vimos a Ezra Miller encontrándose con el flash de Grand Casting, estaba claro que esto abriría las puertas a cosas mayores. Y aquí las tenemos Ben Affleck y Michael Keaton volviendo al papel de Batman. Esto es una gran sorpresa, porque en el futuro no tenga continuidad, o sí, ya veremos dentro de nada en la DC Fandom, si luego a Affleck le dan alguna película o serie en HBO Max, pero lo que está claro es que aquí nos vamos a encontrar con una película grandiosa, todos sabemos que los cómics flash es quien revoluciona todo el universo de DC, y que sin duda nos va a explotar la cabeza, nos va a tirar de buenos recuerdos, de melancolía, y Batfleck estaba claro que tenía que estar ese punto de anclaje de Ezra Miller, de ese flash, el que lo introdujo en el universo extendido de DC, en las películas, y que obviamente su participación tenía que estar ahí sí o sí, porque la Justice League era prácticamente su mentor. Por lo que, bueno, muchísimas ganas de ver, porque aquí nos encontraremos seguro que va a ser un peliculón, y con muchísimas ganas de ver a Affleck y a Keaton de vuelta, porque Amwell este está siendo un día súper feliz. O sea, entre el Snyder Cut, que se anunció en mayo, y ahora la vuelta de Affleck y Keaton, está siendo un grandísimo año para ser un fan de DC. Sin duda, mejores noticias no podíamos tener, y cuidado con lo que se nos va a venir en la DC fandom, que va a ser flipante. Así que bueno, he grabado un poco este vídeo de Improvisto, he visto la noticia, me he puesto a grabarlo rápidamente, ahora lo subiré. Espero que lo hayáis disfrutado, que os guste mucho, y nos vemos dentro de nada con la DC fandom para comentar las noticias. Un saludo y hasta la próxima.